Si os dijera que esta última vez que he estado en España no he pisado un primor y lo único que me he comprado maquillaje ha sido una paleta, ¿me creéis? Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hola, soy yo, sí, estoy aquí, no he desaparecido. Os pido perdón, pero es que de verdad se me ha hecho imposible subir vídeos. Pero bueno, aquí estoy, vamos a centrarnos en el vídeo de hoy y como habréis visto en el título del vídeo, pues sí. He caído con la paleta Alma por corazonas. Seguramente ya estéis hartísimas de ver esta paleta por todas partes, pero yo tenía ganas de hacer también mi videíto, mi review y todas esas cosas porque así también la probaba. Si no sabéis quién es Alma, ella es una youtuber y su canal se llama Un Café con Alma. Creo que tiene otro canal, pero el de belleza es Un Café con Alma y os lo voy a dejar de todas maneras linkeado, ¿vale? En la cajita de información. Es una chica que la verdad a mí me encantan sus vídeos, me hace reír un montón, sobre todo su perrete río es un amor, de verdad es que es precioso. Y como su nombre indica, Un Café con Alma, obviamente este vídeo no lo podemos hacer sin un café. Ya está un poquito frío, pero bueno, no importa. Os adelanto que, bueno, como he hecho los swatches antes de empezar el vídeo, es brutal. Os la voy a abrir, es como de cartón, el packaging la verdad que es precioso, es muy bonito. No tiene espejo, ¿vale? Por dentro es así. Yo la cogí en Maquillalia y la cogí con descuento. Su precio ahora mismo no recuerdo cuál es, pero yo os voy a dejar el link también en la cajita de información. Y mirad qué bonita es la paleta, es preciosa. Este color de aquí es que es muy yo. Es que son todas muy bonitas, muy ponibles. Puedes hacerte tanto looks así un poquito más naturales, un poquito más potentes, con color. Es que de verdad es una paleta que a mí dije, esta no se me va a escapar, ¿por qué no? Así que ahora os voy a dejar con los swatches porque sé que es lo que normalmente suele gustar más. Así que nada, aquí van los swatches. Empezamos por espuma, desert rose, alegría, caricia, inocencia y café con alma. Vamos a por la segunda fila, limonada, buah, este mirad qué amarillo tan potente. Alhambra, de son, pasión, buah, este también, madre mía, qué pigmentación. Amor y poderosa. Y la última fila, calma, campanilla, secreto, río, bosque y para terminar, vega. ¿Qué me decís de esos swatches? De esas sombras mates con ese pedazo de pigmentación y los brillos, que los brillos, como siempre digo, ¿vale? La cámara no capta realmente cómo se ven en persona, pero las sombras con brillo, buah, es que son espectaculares. Y lo que vamos a hacer ahora es probar la paleta en los ojos porque los swatches aprobada totalmente, de verdad, preciosa. Y vamos a probar a ver qué tal funciona la sombra en los ojos. No tengo ni idea de lo que me voy a hacer porque... Uy, que muevo, tiro la cámara. No tengo ni idea de lo que me voy a hacer porque yo por mí me pondría todas las sombras, pero obviamente solo tengo dos ojos. Y no sé si hacerme un look diferente en cada ojo o hacerme el mismo look en los dos ojos. Me voy a hacer un mismo look en los dos ojos porque si no se va a hacer eterno este vídeo y no quiero que pase eso. Mi idea, no sé lo que saldrá de aquí, ¿vale? Pero mi idea es usar esta morada, o sea, en plan los tonos así morados con esta sombra brilli y este tono de aquí burdeos. Usarla en lo que es la zona superior, ¿vale? Lo que es el párpado móvil y todo eso. Y en la zona inferior del ojo voy a usar lo que son, por decirlo de esa manera, los verdes, ¿vale? Mientras me voy aplicando a las sombras os voy a poner musiquilla de fondo porque si no os vais a cansar de mi voz. Y hasta yo misma me canso de mí misma. Os voy a ir enseñando lo que son las sombras y nada, simplemente aplicarlas con la musiquita de fondo, ¿vale? ¡Vamos al lío! Bueno, ¿qué os puedo decir? de esta súper paleta porque es una paletaza de verdad alma enhorabuena por esta paleta porque tanto la pigmentación como los tonos de la sombra de verdad que merece cada céntimo si estáis dudando en cogerla o no no lo dudéis mucho tiempo porque vaya a ser que la quiten y ya no la fabriquen más y os va a pasar como me pasó a mí con la de miriam que os quedáis sin ella y de verdad que si la cogéis con descuentazo que siempre hay algún descuento por ahí de alguna youtuber o lo que sea no lo dudéis porque merece muchísimo la pena esta paleta estoy súper contenta con ella y es que da muchísimo juego te puede hacer tanto maquillaje así súper potente como maquillaje más naturales como tenemos esta lo que es esta fila de aquí de sombras y como un poquito más naturales y es que de verdad paletaza hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y os haya ayudado a decidir o si comprarla o no ya me contáis en comentarios si la tenéis si queréis comprarla todo eso dejármelo comentarios que me encanta leeros yo me despido aquí pero tengo que decir que a los que estáis llegando nuevos al canal de verdad muchísimas gracias por suscribiros bienvenidos a este pequeño rinconcito de youtube y nada os mando un beso enorme gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo bye